El síndrome vegeta según Eric Erikson Eric Erikson fue un destacado psicólogo y psicoanalista germano-estadounidense, conocido por su teoría del desarrollo psicosocial. A diferencia de Sigmund Freud, quien se centró principalmente en el desarrollo psicosexual, Erikson propuso una teoría que abarca toda la vida humana, desde el nacimiento hasta la vejez. Sus ocho etapas del desarrollo psicosocial describen los conflictos centrales que las personas enfrentan en diferentes momentos de su vida y cómo la resolución de estos conflictos afecta su desarrollo personal y social. Erikson es reconocido por su trabajo en el campo de la psicología del ego y su énfasis en la identidad, la cultura y el contexto histórico en el desarrollo humano. Su enfoque integral y humanista ha influido profundamente en la psicología, la educación y el trabajo social. Eric Erikson, un psicólogo muy bueno, me encantaría recomendarles poderlo leer. Con su teoría de desarrollo psicosocial podría narrar la transición que sufrió el personaje de Vegeta utilizando el concepto de generatividad de la siguiente manera. Al principio Vegeta era el príncipe de los Saiyajin, criado en un estado que Erikson podría asociar con las primeras etapas de desarrollo psicosocial, industria vs inferioridad o identidad vs confusión de roles. Su vida giraba en torno al poder, la conquista y la demostración de fuerza. La industria y el trabajo duro eran cruciales para él, y su identidad estaba profundamente ligada a su linaje y habilidades como guerrero. A medida que se enfrentaba a los guerreros Z y amenazas mayores como Freezer, comenzó a evolucionar. Erikson podría situar a esta etapa en intimidad vs aislamiento. Una lucha interna entre su deseo de poder y la necesidad de pertenencia se manifestaba. Sus interacciones con los guerreros Z y su vida en la tierra introdujeron nuevos elementos en su existencia, llevándolo a cuestionar su identidad y propósito. La transición más significativa en la vida de Vegeta ocurrió cuando se casó con Bulma y tuvieron a su hijo Trunks. Erikson interpretaría este cambio como su entrada en la etapa de generatividad vs estancamiento. En lugar de buscar únicamente su propio poder y dominación, comenzó a enfocarse en el bienestar de su familia y en contribuir a la siguiente generación. Su deseo de proteger a su familia y su participación activa en la crianza de Trunks eran manifestaciones claras de su generatividad. En uno de los momentos más destacados en su evolución fue su sacrificio durante la saga de Majin Buu. Este acto fue una culminación de su generatividad. Vegeta, antes impulsado únicamente por su propio orgullo y ambición, eligió sacrificarse para salvar a su familia y a la tierra. Este acto de altruismo y cuidado reflejó su capacidad de poner el bienestar de los demás por encima del suyo. En Dragon Ball Super, Vegeta muestra su equilibrio entre su deseo de ser más fuerte y su rol como esposo y padre. Erikson describiría esta etapa como una de estabilidad, donde la generatividad sigue siendo un aspecto central de su vida. Sigue entrenando y luchando, pero su motivación ahora incluye el deseo de proteger y apoyar a su familia. Su relación con su hija Bra y su participación activa en la vida familiar muestran un lado más complejo y generativo de su carácter. Así, la transición de Vegeta desde un príncipe saiyajin despiadado hasta un protector generativo es un testimonio del poder del amor, la familia y la responsabilidad. Erikson estaría de acuerdo. Vegeta ha pasado de la conquista al cuidado, encontrando en la generatividad su verdadera fuerza y propósito. Ahora, hablemos de la juventud de hoy en día, porque seamos sinceros, Vegeta no es el único que ha pasado de ser un guerrero solitario a un padre protector. Imaginemos a nuestro joven moderno, llamémoslo Ciudadano X. Ciudadano X comienza su vida como un joven obsesionado con el fútbol. Al igual que Vegeta, su identidad está profundamente ligada a su habilidad de ser el mejor en su propio campo de batalla, la cancha. Pero entonces algo cambia. Ciudadano X conoce a alguien especial, se enamora y antes de darse cuenta, está en una nueva etapa de su vida. Erikson lo describiría como intimidad versus aislamiento. De repente, las noches solitarias en el fútbol 7 se convierten en cenas románticas y maratones de series en pareja. Y luego, ¡bam! Llega al siguiente nivel. Formar una familia. Ciudadano X y su pareja tienen ahora un bebé. Ahora, en lugar de buscar los próximos tenis, Ciudadano X se encuentra buscando el mejor pañal y dominando el arte de cambiarlo a medianoche. Como Vegeta, a Ciudadano X descubre que su verdadera fuerza está en la generatividad, en cuidar y proteger a su familia. Ha pasado de ser un guerrero solitario en el mundo a un héroe en su hogar. Así que, queridos ciudadanos, ya sea en el universo de Dragon Ball o en nuestro mundo cotidiano, el viaje hacia la generatividad es una aventura épica, llena de amor, sacrificio y, por supuesto, muchas, pero muchas sorpresas inesperadas. Erikson tiene razón, la generatividad nos transforma, revelando nuestro verdadero propósito y fuerza. Siempre tendremos miedo, dudas y desearemos regresar a ser lobos solitarios. Eso nunca lo perderemos, pero nos daremos cuenta que hemos desbloqueado un logro que muy pocos son capaces de lograr. Si les gustó el video, suscríbanse, dejen su like y comentarios. Su amigo Ciudadano X a pie se despide.